Esto es un flash informativo, noticias de última hora. Esto es el flash informativo de realidad noticias. Hola, ¿qué tal amigos de RealidadOaxaca.com? Ya estamos nuevamente con ustedes. Les saluda Víctor Castillo. Regresamos con nuestro canal de televisión a través de nuestra página. Recuerden la sección de televisión para ustedes. Este día nuestro equipo de reporteros han traído la siguiente información. Y entre la información que nos traen los compañeros reporteros, el día de hoy nos indican que ha iniciado un plantón la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, esto en contra de su dirigente estatal. Trabajadores de base del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharon este lunes y anunciaron un plantón indefinido frente a sus instalaciones sindicales ubicadas sobre la calle de Días Quintas para denunciar el presunto fraude que se pretende realizar en el proceso electoral interno. Jorge Santiago, adherido a la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, aseguró que el actual secretario general del sindicato, Hugo Sarmiento Jiménez, solo autorizó la inscripción de plantillas afines a él para elegir a los delegados del Congreso Nacional que se realizará el próximo 10 de octubre en el estado de Guerrero. Esta propuesta es para desmentir la postura charril que asume el actual secretario de la sección 28, en la cual ha manifestado que son grupos ajenos, golpistas al interior del sindicato. Nosotros somos trabajadores, todos de base y en este momento vamos a hacer la aclaración, destacó. No a la imposición de delegados sindicales, bueno, uno, lo otro, elecciones democráticas para los trabajadores, ningún sancionado por motivos políticos, que le reintegren sus derechos sindicales a nuestros compañeros. Muy bien. Y lo que nos faltaba el día de hoy, nuevamente integrantes del FACS, se manifestaron en el centro de la ciudad exigiendo que el gobernador del estado de Gabino Cue, entregue viviendas. De nueva cuenta, miembros del Frente Amplio de Lucha Popular exigen al gobernador del estado de Gabino Cue Montagudo la entrega de viviendas. Por ello, realizaron una marcha para pedir el ingreso de sus afiliados a este proyecto, el cual beneficiará a más de 10 mil personas. Los inconformes mencionaron que desde hace tiempo están solicitando este apoyo, donde se requiere 20 paquetes de viviendas del programa Tu Casa, que otorga el gobierno federal, pero este les ha sido negado. Demandando una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación para solicitar programas, los cuales ayudarán a más de 500 comunidades de escasos recursos. Es material que es todo, son todo desde tabique, cemento, todo, es todo para vivienda, es todo en general, que son dos cuartos, la salita, la cocina, el baño, que viene desde la taza, la regadera, o sea todo. ¿Cuántas personas serían beneficiadas con esta...? Aproximadamente entre, digo, Jojo y lo que es este, Culapan, aproximadamente entre 100, 100, estamos hablando de aproximadamente. ¿Familias o poblados? ¿Familias o poblados? Son familias. ¿Familias? Son familias. Y que este programa, pues bueno, ya llevamos más del año, si no mal recuerdo, fue desde el 27 de junio, yo, junio, quienes metimos nuestro... Y no había sido, no se ha cumplido, digamos, pero ahorita están... No se ha cumplido, no se ha cumplido, siempre eran las largas, ¿no? Las largas, nosotros que somos militantes del Frente de la Ducha Popular, pues creo que hemos sido muy pacientes, porque pues no nos habían manifestado hasta hace un mes, un mes para acá, dijimos, pues ya no podemos esperar, ya vamos el año. Y la gente, lo digo, los compañeros que tenemos la necesidad, que tienen también la necesidad de una vivienda, porque muchos de ellos renta, es, pues ya no podemos esperar más, ya no podemos... Y además información que tenemos para ustedes, expresidentes municipales de Asunción, Ocotlán, se oponen al desarrollo. Autoridades municipales de Asunción, Ocotlán, acusaron a un grupo de expresidentes municipales de la desestabilización que se vive en esta comunidad del Valle Ocoteco. Y sistemáticamente, se oponen al desarrollo al impedir la construcción del Palacio Municipal. El edil Miguel Muñoz Sánchez, del partido Nueva Alianza, denunció que en la víspera, un grupo de inconformes trató de boicotear la Asamblea General, convocada para determinar sobre la realización de las obras que actualmente se encuentran en proceso. Denunció que el excandidato del PRI a la presidencia municipal de esa población, Emigdio Hernández Aguilar, encabezó la agresión a los habitantes que asistieron a la Asamblea, con un saldo de cuatro golpeados que fueron atendidos localmente. Señaló que los opositores, todos ellos de extracción PRIista, como son Juan Venegas, Pedro Venegas, Crispín Muñoz Aguilar y Timoteo Muñoz, entre otros, se oponen a la determinación de una planta tratadora de aguas negras, así como la conclusión del Palacio Municipal, con un costo de ocho millones de pesos y otras obras de beneficio social. Los líderes, por ejemplo, ahí en Asusino-Contán están los líderes, los expresidentes. Por ejemplo, estamos hablando de Juan Venegas, que fue del 2008 al 2010. Él no hizo gran obra, cuando hizo sus declaraciones, que él notifica que había hecho una planta tratadora de aguas negras, lo cual los ciudadanos están muy inconformes. Por eso ahorita no quiere que nosotros hagamos obras para que continúe la comunidad así, en esa marginación que está. En relación a este tema, a esta información que acaban de dar nuestros compañeros reporteros, queremos avisarles también que nos está llegando un reporte que habitantes de Asunción o Jotlán bloquearon la carretera federal 175 que conduce a la costa oaxaqueña. Los inconformes están exigiendo la destitución del presidente municipal, Miguel Ángel Muñoz Sáchez, quien dio la conferencia hace rato y ellos están pidiendo, porque dicen que están manejando malos recursos ahí en esta comunidad. Esto es lo que está pasando, que me están dando la información. Pero bueno, vamos a otro tema, otra información que también con mis compañeros, dicen que hoy el pintor Francisco Toledo regaló tamales hoy en conmemoración al Día Nacional del Maíz Nativo. El pintor Francisco Toledo regaló a este lunes tamales como parte de las actividades para conmemorar el Día Nacional del Maíz Nativo y de la campaña 2014. En este sentido, el pintor señaló que se sigue trabajando en la colecta de firmas para defender el maíz criollo y no se permite el uso del maíz transgénico. Asimismo, encabezó una protesta pacífica donde regaló más de 4.000 tamales a las personas que transitaban por el andador turístico. Por la mañana, en la comunidad de Santiago Apóstolo Cotlán, se llevó a cabo un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra frente a la explanada municipal. Y por otro lado, también le queremos comentar que siguen las lluvias, uno de los pronósticos que nos dan a conocer el día de hoy, Protección Civil Municipal nos manda la información a continuación y lo vamos a dar a conocer. De acuerdo con la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, la zona de inestabilidad y baja presión en las costas de Puerto Escondido mantiene pronósticos de un 80% de probabilidad de lluvias intensas en el territorio capitalino para las próximas cuarentenas. Ante tal situación, la Comisaría de Protección Civil Municipal permanece atenta ante cualquier eventualidad y reitera las recomendaciones a la población capitalina para extremar precauciones y salvaguardar su integridad física. El comisario de Protección Civil Municipal, Fabricio de la Cajiga Moreno, señaló que por indicaciones del presidente Javier Villacaña Jiménez, el organismo mantiene estrecha coordinación con instancias estatales y federales para actuar de inmediato ante cualquier contingencia, privilegiando la atención a la ciudadanía. El servidor público recordó a la población capitalina que en caso de lluvias intensas debe evitar resguardarse bajo los árboles, cruzar ríos o arroyos, así como calles que presenten encharcamientos importantes. Además de informar que los números de emergencia 144-8491 y 144-8287 para cualquier situación de riesgo. Bueno, de acuerdo al pronóstico que nos acabaron de dar a conocer, pues va a estar fuerte las lluvias, dicen que son 48 horas, que va a estar lloviendo en todo el estado de Oaxaca y principalmente en nuestra ciudad. Así es que a todos les recomendamos que salgan colijados con sus paraguas listos para el agua. Bueno, pues es así como se despide usted, Víctor Castillo, llegamos al final de este espacio noticioso, yo lo espero mañana, mañana con más información y los quiero invitar también para que nos chequen en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, ahí estamos en realidadoaxaca.com, los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales. Así es que mañana los espero con más información. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.